Radioactiva noventaéis, punto cinco, este mes mil dieciséis, solo se vive una vez. Súmate al mes de la limpieza con Gleit, Mister Músculo, Blend y Lisoform. Presenta el portal del web en Radioactiva. Ya van a ver, ya van a ver, cuando estos cabrones se toquen el poder. Ya van a ver, ya van a ver, ya volvemos loco en el portal del web. Aquí comienza el legendario, único y superpoderoso, portal del web. De la noventa y dos punto cinco, junto a sus invencibles conductores, nariz de bazooka, Freddy y túnel sin salida, Black. Ya van a ver, ya van a ver, cuando estos cabrones se tomen el poder. Ya van a ver, ya van a ver, volvemos loco en el portal del web. A partir de este preciso momento, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu son liberados de ese sexo invernal que no te deja ser aquel hermoso y bello homo erectus en evolución permanente en busca de la felicidad. ¡Hemos vuelto con sorpresa para ti! ¡En la radioactiva, en la radioactiva! ¡Mucho reto! ¡Aquí toda la noche se va a ser feliz! ¡En la radioactiva, en la radioactiva! ¡Está reventado! ¡Aquí está! ¡Un portal del web! ¡Otro supersónico show de la noventa y dos punto cinco! ¡Un radioactiva! ¡Porque solo este video! ¡Agracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eh, eh! ¡Ya van a ver, cuando estos cabrones se tomen el poder! ¡Ya van a ver, ya van a ver, cuando los mismos los toren en el portal del web! ¡Portal del web! ¡Dos de la tarde con ocho minutos de este miércoles dieciséis! ¿Cómo está ahí, Black? ¡Bien! ¡Aguí está Narita y Cucho Fleta hasta las cuatro de la tarde comienza el hueleo! ¡Eh, señores! ¡Bocas me diciendo que hay mejores y peores! ¡Bocas me diciendo que se debe hacer! ¡Bocas me diciendo que hay mejores y peores! ¡Bocas me diciendo que se debe hacer! ¡Escucha lo que te canto, pero no confundiré de paz lo que canto! ¡Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, imperiores, venga de poder! ¡Como se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder! Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre! ¡Bocas me diciendo que hay mejores y otros son para alejarte! ¡Bocas me diciendo que hay mejores y otros son para alejarte! ¡Bocas me diciendo que hay mejores y otros son para alejarte! Pasas de la guerra, dicta pasas con veras, el que ama la violencia, que no tiene conciencia. Pero la tierra, nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma. ¡Mambo! ¡Maldito! 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 Pero no va a llover mucho este año, así que va a ser la niña No, no, no Barbarita, ¿qué estás haciendo hasta ahora en Concon? Trabajando ¿En qué? Tenemos una panadería ¿Cómo se llama la panadería? ¿Cómo se llama? Panadería Los Quijotes ¡Vámonos! Panadería Los Quijotes ¿Y dónde queda exactamente? ¿En qué parte de Concon? Panadería Los Quijotes Amigo, en la población Las Gaiutas Hay pancito, calentito, pasteles y un montón de cosas ricas que hacemos Ahí viví cuatro meses con una niña de la noche en el año 94 ¿En serio? Sí, estaba recién separado y me atendió a ella ¿Sí? Salía en la mañana con dos bolsas, su cuerpo y volvía con muchas cajas de supermercado ¿En serio? Sí, ganaba unos 60 mil diarios ¡Felicidades a Paola! Mi primer amor Ella, Paola Oye, ¿para qué llamar, amiga? Lo que pasa es que está mi hijo de cumpleaños y quería que viste y le cantara el cumpleaños ¿Cuántos años cumple el niño? Cumple 12 ¡Oh, dos añitos! ¿Cómo se llama? Ángelo González ¿Está escuchando? No, pero lo estamos grabando porque está en el colegio Ya, grabando Grabando para ti, Ángelo ¿Qué le gusta? ¿Qué ritmo le gusta? El reggaetón Reggaetón A un reggaetón bueno Ya, con ginsa Con ginsa, ya Grabando entonces, te saludo para con con ¡Wuizepi! ¡Venga! ¡Wuizepi! ¡Un reggaetón! ¡Ah! ¿Qué comiste, Wuizepi? ¡Saga de aquí! Comió atún Ahora sí ¡Feliz cumpleaños para Angelo González, que vive en con con cumpleaños! ¡Ángelo! De parte del portal del web ¡Pam! ¡La mami! ¡La mami! ¡Y la mamá! ¿Qué le dice? Se llama Barbarita Que lo amo, que él y su hermano son mi razón de ser ¿Ya? Y eso ¡Qué lindo! ¡Ah, se emocionó! ¡Qué le tiene una hoja! Le quiero pedir un favor también ¿Qué quiere amor? ¿Qué quiere? Lo que quiero es que para que le tiren buena vibra a mi sobrino que está tratando de sacarse ahí su primer diente Se ha costado Pero ahí está, ahí está, Martín González Martín González ¿Cuánto tiene Martín? Martín tiene ocho Ya, tiene que se amarre el diente con un hilito y lo amarre a una puerta y quiere pegar una patada a la puerta No, lo más fácil es que le pongan un martillazo Un martillazo en los hijos y con eso estamos solucionados ¿Ya? O sea, con un martillo goma así para que no le quede morado ¿Ya? Después le pueden usar el niño Un martillo goma ya ¡Ya acabó la ficha! ¡Muchas gracias! ¡Chao, mira! Tú me enamoras No quisiera llamarte ni molestarte ¡Más me enamoras! ¡No! No quisiera beber arena y con harina ¡Más me enamoras! Te enamoras tú cuando me amaras ¡Más me enamoras! ¡Porque te enojas, Lola! ¡Muéstrala! ¡Muéstrala, Lola! Si tú me enamoras ¡My love! No hay Lola ¡Muéstrala, Lola! ¡Muéstrala, Lola! ¡Muéstrala, Lola! ¡Muéstrala, Lola! Te apoderas de mi pensamiento ¡Me enamoras! ¡Muéstrala, Lola! 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 Saludos acá a los coleguitas de la Pequita. ¿Qué haces tus? ¿Qué haces tus? Dale. ¿Qué haces tus? Oye, para el Raúl, para el Rorro, para el Pompe, que estamos trabajando acá en el taller de moto Evolution de Kili Kura. ¡Vamos! 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 Kili Kura, ¿qué hacen en Kili Kura? Reparamos motos. ¿Motos? Bueno. ¿Han llegado motos raras con forma de cuerpo de mujer, por ejemplo? No, nunca, por Freddy. No, llegan hartas motos flightes con parlantes. ¡Y un moto flight, hombre! No hay nada más flight que una moto con parlantes. Son felices. ¿Cómo es, Freddy? Mientras más flight es más gordo, más feo el perro. Mientras más flight es dueño, más grande y lustroso es el perro. ¿Ya? Mientras más grande el gay, más chico el perro. ¿Ya, amigo? Chupa el perro. ¡Chupa el perro! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hazte guau! Ahora sí. ¡Dos con veinte! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¿Cómo te hago? Con nuestra pepona estamos felices escribiendo muchas canciones para ti. Estéreo, 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 estéreo. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías, ¿dónde le llama ahí? De aquí, de San Ramón. ¡Ay, tú guau! Oye, ¿sabes que estamos escribiendo muchas canciones? A la gente de San Ramón yo le quiero decir que viene un nuevo disco de Magna Mix. ¿Cómo se llama? Recutos, bolas en la casata. ¡Hola! Con sus temas. ¡Momento! Pero es que tiene que ser tema rock, por Freddy. Sí, con tema rock, ya. Vamos a ofrecerle ahora... Atienda el amigo. Amigo, mira, amigo, tú que estás empotadendo, cuéntanos cuál es tu historia. ¿San Ramón? Eso, San Ramón. ¿San Ramón, pues? Sí, 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 me confundí un poco. ¡La San Ramón! ¡La San Ramón! ¿Y a qué pasa en la San Ramón? ¡Guau, aquí está cambiando la amiguita! ¿Cómo no pasa nada, guau? No, no sé así. ¿Qué fome, su pueblo? ¿Tiene que pasar algo? ¿San Ramón, una comuna? Con un volantín que huile, algo que tiene que pasar. ¡Hazte guau! ¡Hola! Están en un estadio, mira. No, están en una iglesia, mira. No, ¿dónde está? En una sinagoga. En una sinagoga. ¿Dónde están? Están en el metro. ¿Aló, están en el metro, usted? ¡Aló! ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Cuáles son mates? ¿Usted? No, no se puede. No se puede, ya. Tiene mucho eco. Eco, 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 eco. Me reviento. ¡Aló! Oye, mira, yo quiero darte los últimos tracks del nuevo disco. No, 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 ahora lo busco, ya. Disculpa. Tranquilo, tranquilo. Hola, buen amigo. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Tienes algún disco de Magma Mix? Sí, en la casa. ¿En la casa, cierto? ¿Cuál tienes de los tres? ¿Cuál? No me importa. ¿Está mintiendo? No importa, le voy a perdonar. No mientas, no mientas. Yo te soplo. ¡Tengo de Cantimplor! Ya, di eso. Tengo de Cantimplor. ¿Di eso o eso? Oye, le quería hacer un favor, señor. ¿Cuál? Hay que ir a hacer un esforcismo a la Scarlett. ¿Quién es la Scarlett? La hija de mi pareja. Ya, ¿y qué pasa con la hija de tu pareja? A veces le da mal el daño en el colegio. Oye, es que tiene que estudiar porque no se afloja. Sí, por eso. Creo que el esforcismo le... No, no hay ningún esforcismo que valga eso porque ella tiene que estudiar. Sí, po. La única responsabilidad de un niño es estudiar. Nada más. Y ser feliz. Mira, por ejemplo, él estudió, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 de ellos. ¿Cómo la hace la plata? Emite la bolsa, ¿cómo la hace la plata? Meten una bolsa y ¿cómo uno gana plata hoy? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, en el fondo, cuando se hace, primero lo primero que hay que hacer es crear una cuenta de inversión, en que yo le envío una ficha, un contrato, usted lo ve, tal acuerdo, lo firma. Como los casinos, que te pasa. Un hombre, una ficha, uno tiene como un documento de... Se crea la cuenta a su nombre, a nombre de la empresa, a la sociedad que tenga, o no con la persona natural, y cada vez que usted quiere invertir, no hace la transferencia a los corredores bolsa del BCI. Entonces usted queda con respaldo, que se van a hacer en cualquier sucursal o por internet, se puede hacer una transferencia en los fondos. Señor, señor, buenas tardes, yo soy el amigo de... Buenas tardes. Señor, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Podemos hacer una inversión? ¿Dale mi socio? Yo soy el socio de, ¿puedo hacer como Lorca y Lincovilo asociado? ¿Lorca y Lincovilo asociado? ¿Ese y ya? ¿Puede ser? ¿Puedo meter plata como Lorca y Lincovilo asociado? Sí, no hay ningún problema, se puede hacer como sociado o como persona natural. Hay que hablar con Moisés, entonces, para que lo que... Lorca, Lorca y Lincovilo asociado. Es que hace que eso es relativo, el tema de la bolsa, los precios van variando todos los días, entonces... Esa es la parte que no me gusta. Es que sabe que le cuento yo, o sea, este año, agarro, agarro, sí, 20, 40, 50 bestias y voy para allá, para Timoncovilo asociado y las vendo al tiro en el mercado, me hago plata al tiro, pues. Entonces, ¿cuántos meses tengo que esperar yo para ir a la plata? No, pues puede ser... Es relativo, por ejemplo, tengo un cliente que en tres días aquí se gana un millón de pesos poniendo quince. ¿Con seis días se gana un millón de pesos? Bueno, pues, puede ser en un mes, depende de la compañía. ¿Sabes, don Segua? Vamos a decir las cosas bien claras aquí. A mí me parece bien raro que una persona se gane un millón de pesos al tiro, así, como con el compilador. Es que por eso depende de la compañía que tiene un listado de 200 acciones, no se va a invertir, entonces... ¿Sabes qué? ¿Sabes que el pan, pan, pan? A mí no me gusta nada que me estén cagando con plata, señor. Yo después lo voy a llamar, pero ¿sabes qué? No confío nada en esta cuestión, yo me voy a asesorar con un abogado, yo, para que nos quieran estafar ustedes y nos quieran cagar, señor. Muchas gracias, buenos días, para mí vos estás en la casa constantes y sonantes, señor. No están nada yo con el juez aquí de plata, que nos vienen a puro cagar, así. Vamos a... Hasta luego, señor. ¿Cómo se llama? Se llama Sebastián, se llama este caso. Este es el estafador. Este es el puente, este es el puente. Andan puro robando plata, oye, así. Hasta luego, señores. Ya, hasta luego. Portal del Número, Portal del Número. Solo el mejor pack te da canales HD para todos. Para los Capone, películas de gangsters en HD. Para los Monsters, películas de terror en HD. Para los Newtons, documentales de ciencia en HD. Con DTR hay HD para todos. Porque solo el triple pack vive más de DTR, te da 63 canales HD incluidos. Además, lo mejor en Internea, con Mega 80 y la mejor telefonía, o tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de DTR. DTR, vívelo hoy. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo. Cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa. De disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuida tu hogar todo el año, te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Gley, Mister Músculo, Blend, Liso Form y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Es y Johnson, una compañía familiar. Atención, recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos. Si recibes pago por tus cargas familiares, puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio. Consulta por los requisitos, fechas y lugar de pago llamando al 600-262-0505 o ingresando a www.aportefamiliar.cl. Más protección social para la familia chilena. Instituto de Previsión Social. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Con Multicaja comprar tu seguro obligatorio nunca fue tan fácil. Consíguelo a la vuelta de la esquina desde 6.490 pesos. Solo necesitas tu ruta y patente. Recuerda, con Multicaja el recibo de tu SOAP es la póliza. Además, si compras tu seguro obligatorio, estarás participando por el sorteo de un auto Audi A1. Busca tu comercio más cercano en Multicaja.cl. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo. Cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa. De disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Gley, Mister Músculo, Blend, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Essie Johnson, una compañía familiar. En una rumba diferente, el DJ pregunta qué canción quieres bailar y de paso te invita un mojito. Pero no cualquier mojito, sino que el nuevo mojito Ice Ginger, porque sus 7 grados de alcohol y suave gasificación están perfectos para iniciar la rumba. Los toques de limón y hierbabuena lo hacen más refrescante y el jengibre le da un sabor único. Nuevo mojito Ice Ginger de ron Sierra Morena. Una rumba diferente. Disfruta cada gota de República Dominicana con responsabilidad. Producto para mayores de dieciocho años. Porque todos lo estaban esperando. Ven a Líder por los mil productos a mil pesos. Grandes marcas a solo mil pesos. Llena tu carro con las marcas que más te gustan. No te pierdas mil productos a mil pesos. Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo. Líder, precios bajos todos los días. Promoción válida, solo Líder. Desde el veinticinco de febrero al veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. ¿Aló, don Pedro Macías? Sí. Habla con Damaris Rodríguez directamente de su compañía telefónica preferida. Tenemos un plan muy chévere para usted. Llamada gratuita, es decir, ilimitada. A red vieja. Usted tendrá cincuenta minutos libres a número seiscientos. Y un mega en datos móviles. Chicos, y tenemos una promo. Usted, mi amor, estará participando inmediatamente por ser un... ¡Amanteu! ¡Amanteu! Menos Amanteu. Más cuerpo, más color, más sabor. Escudos, más cerveza. Nadie sabe cómo llegan. A veces tardan y otras salen al toque. Así es el mundo de las ideas. En Brother perfeccionamos tu talento con los que saben cómo explotarlos. Para que mañana puedas vivir de tus ideas. Brother, Escuela de Creativos, Admisión dos mil dieciséis. Dirección de Arte, Redacción Creativa, Creatividad Digital, Planificación Estratégica, Community Manager. Infórmate en BrotherAD.cl o escribe a admisión arroba BrotherAD.cl. Brother Santiago Ad School. Nueve años perfeccionando creativos publicitarios. ¡Ah! Revisión técnica. ¡Panderte! Matrículas. Matrículas. Útiles escolares. Uf, seguro obligatorio. En Seguros Replay te quitamos un peso de encima. Paga tu SOAP desde cinco mil cuatrocientos noventa pesos en Seguros Replay punto CL. Infórmate de los precios preferenciales pagando con tu tarjeta Replay y asegúrate de disfrutar la vida. Es el partido más importante del fútbol chileno. Este domingo veinte desde las diez treinta de la mañana vive por CDF el partido más esperado de todos. Se viene el superclásico del fútbol chileno, Universidad de Chile Colo Colo. El cacique llega con dientes apretados al nacional para desafiar a los azules quienes se preparan con todo para bajar al puntero. Disfruta el superclásico en vivo por CDF Premium o CDF HD y desde tus dispositivos móviles por EstadioCDF.cl. Lo mejor para limpiar el aire de Santiago es una lluvia. Pero no cualquier lluvia de invierno. Tampoco ese tipo de lluvia. Lo que necesitamos es una lluvia de ideas para prevenir y combatir la contaminación. Por ejemplo... Idea mil quinientos ochenta y nueve. Terminemos con la esquema agrícola. Tú también puedes opinar y ser parte del nuevo plan de descontaminación atmosférica para la región metropolitana. Santiago Respira. Infórmate y participa en www.santiagorespira.gob.cl. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. ¿Qué pasa compadre? Lo noto medio preocupado. No sabe nada compadrito. La pollita me salió con la media empanada. Salir con la empanada. Dícese de una tremenda noticia. Ven a Tarragona y prueba las nuevas exquisitas empanadas de pino y queso choclo merger. Ya lo sabes. Pídelas como pinoca y quecho. A solo quinientos noventa pesos cada una. Tarragona. ¡Tá re bueno! ¡Hemos vuelto con sorpresas para ti! ¡En la radioactiva! ¡En la radioactiva! Matraca de niño pobre Black. Y Navidad sin árbol Freddy. ¡Le explican a Don Francisco que es un... ¡Haz de guau! ¡Haz de guau! ¡En la radioactiva! Seguimos en el portal del web... ...de la noventa y dos punto cinco radioactiva. ¡Ja! Ya seguí yo, estoy con cuarenta de la tarde en el portal del web. ¡Pum! Oye, arroba radioactiva chile es el Instagram. Estamos subiendo una foto muy linda y con todas las secciones que van en el portal para que ingresen. Si usted quiere. Si quiere. Ya te explica todo y si es... Llama nomás, pues. Ya, ese guau. ¡Nora! 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 En la 92.5 enlazamos nuestros satélites con toda América Central, Miami, América Latina y la costa oeste de los United States. es el sabor del Caribe que se apodera de todo mundo hispano parlante esto es Cici Colombia Cici Caribe Buenas tardes John Jairo ¿Cómo estás tú? Acá John Jairo Juan David Juan David para servirle Lo que yo quiero decirle simplemente chiquillo que hay que pintar un mágico mundo de colores porque esta tierra está muy ploma esta tierra está muy triste La gente sale de vacaciones y los que no están de vacaciones lo ocupan y le dicen oye que mala onda que onda que estamos trabajando todos los días debería haber vacaciones y para eso está Cici Colombia Cici Caribe Voy a cortar todos los teléfonos todos los teléfonos voy a cortar porque usted tiene que llamar en nuestra idea tiene que llamar modo colombiano modo carabino ¿Cómo decís? Carabino Ese es un nuevo modo mi hermano Carabino El mono carabello Yo soy mono carabello El mono carabello porque lo que tú tienes que hacer es olvidarte de tu acento habitual Sí De olvidarte de ese acento que tienes aquí Como chileno La tierra como chileno Y dejarlo un poco eso al olvido Al calor Y hacer que tu cuerpo se llene de sol se llene de piñas y coco Y piña y naranjo muriendo café A todo aquel puertorriqueño cubano Hondureño centroamericano que esté habitando y trabajando acá en Chile Lo invitamos a llamar al 227-06-2232 Son John Jairo Mi compañero Juan David Vamos a entenderte a ti mi hermano Y a todo otro chileno Tienes que llamar con acento caribeño Buenas tardes mi hermano ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre mi hermano? Nos vemos Juan 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 David Bienvenido Juan No se entiende muy bien No se entendía bien Pero lo que pasa es que tenía que concentrarse un poco más Tenía que sacarle más Buenas tardes Vamos tú ahí dale Aló buenas tardes Aló que tú quieres de mí Aló que tú quieres Por tanto que tú te piste Por tanto como te mandas Muy bien Me gusta Me gusta el estilo de ese hombre ¿Sabes por qué lo rasta? Tira el pelo tan frondoso Que no se ha estresado mi hermano Eso por eso Porque son negros Le sale más pelo Aló Hola papi Hola mami Hola mami ¿Cuál es tu nombre? Que mi nombre es Karen El tuyo Karen Juan David Y yo soy John Jairo Karencita Somos altos Somos morenos Somos pingados Tenemos la Con todo respeto Tenemos el sabor Para ti Karencita Tiene todo el sabor Todo el tumbado Todo el tumbado ¿Qué estás haciendo tú hasta ahora mi hermana? ¿Estás trabajando? Aquí vendiendo los jugos tropicales ¿Jugos tropicales? ¿Dónde lo venden? Eso es Ahí tienes de coco De jugo en tus lindas Y de placeros Le tamarindo Le tamarindo Le tamarindo ¿Dónde lo vende tú esto? ¿Esta vaina dónde la vende? Toda la vaina Ajá ¿Dónde la vende la vaina? Ahí está todo el jugo ¿Dónde la vende tuya? En Patronato En Patronato Exactamente Una esquina por ahí ¿Dónde? No, debe ser la calle Patronato Ahí donde están todos los cubanos Ahí va, vale o no? Ahí, ahí papi Ahí Dale publicidad Dale publicidad a tu carro Dile a dónde está tu carro Dilo ahora mi jeva Dilo Dale, vamos, vamos Mi carro está en Patronato Francisca Puedes ponerle más sabor Y candombe a tu voz Por favor Es que a mí me cuesta mucho Hablar Francisco No, te está saliendo Perfecto Te está saliendo Ok, ¿cómo te llama? Francisca mismo Ah, Francisca ¿Cuántos años tienes tú, eh? 21 Ah, qué rico Estás rica Ahora lo que tú tienes que hacer es Uy, papá Qué rico Vamos, repite con nosotros Uy, papá Qué rico Uy, papá Uy, papá Qué rico Vamos a querer mandar saludos a alguien Sí, mijo Quiero mandarle un saludo a mi hermano Que está hospitalizado ¿Qué le pasó? ¿Qué va ahí? ¿Qué tuvo ahí un accidente? ¿Qué le pasó a mi hermano? Le encontraron un absceso Bajo la amígdala Ay, ay, ay Es tan peligroso que puede morir Ahogado en materia, mi hermana Es tan peligroso Hay que entrar por la risa, eh Eso, que vaya con confianza Y que pongan Que se ocupa un trago de ron Un trago de ron Que se manda un ron Que se manda un pencazo Y luego lo prende con un fósforo A ver si reírte al acceso, pues Quiero contarle, mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así Se vamos Se vamos Un cerillo ahí en el En el absceso a él Si hacemos zona Dos con cuarenta y nueve Sabo, sabo, sabo Sigue Hola, mi hermano Baja un poquito, baja un poquito Ahí Aló, buen Se escucha mal Se escucha mal, hermano Tal vez iba en el carro ahí Con la ventana abierta Jugando una mano Aló Aceres, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aceres, mi culi cagado ¿Cuánto tiempo sin verte? Porque mi nombre es Juan José Juan José Morenaza, Morenaza ¿Dónde llamas tú? Concéntrate acá, Juan de ahí Vamos ¿De qué parte llamas tú? ¿Qué república? Estoy llamando aquí de Limache Aceres República República de Limache Lindo por allá Las palta Las guayabas Las papayas Y todos los melones carameños Qué hermosa ciudad Y localidad Pues mi pana Que aquí estamos Con todos los aguacates Eso está muy bueno Los aguacates Nosotros no son Son las palta, mi hermano Las aguacates Son las palta Hace jugo Hace jugo Es muy raro que acá Se lo coman con pan Nosotros a ella Se lo echamos la leche ¿Sí, pues? Es muy extraño Pero igual A nosotros nos gusta mucho El aguacate ¿A quién quiere mandarle Tu saludo, mi hermano? Bueno, mi hermano Que quiero mandarle Saludo a mi Eva Que me está esperando En mi casa ¿Qué va a ser este weekend? ¿Qué va a ser este fin de semana? ¿Va a salir a rumbiar? ¿Dónde está la party, eh? ¿Dónde está la rumba? Bueno, vamos a ir Vamos a ir a lombiar A lombiar Lombiar, me gusta, mi hermano Saluda a la Gaudia Mesa allá de Quillota Y el Axel Rose de Quillota Mi hermano Que están de pelo Un abrazo, hermano Que estés bien Chao, tele Chao, chao Limache, Quilpue Uno más Olmue, Quillota La Calera Todos esos lugares Oye, ven, que sea una Eva No, no Otra Eva, por favor Me voy a ir viendo Aló ¿Dónde está Eva? Dos con cincuenta Esto es Cici Colombia Cici Caribe Aló Aló Estoy buscando a una Eva Estamos buscando a una Eva Estamos buscando a una Eva Puro muchacho Puro muchacho Recuerden que más rato Vienen los muchachos Con más sorpresa Que en el portal de web No, estoy buscando a una muchacha Está buscando a una muchacha, chiquillo Por favor, como dicen acá los chiquillos Hola, mija ¿Cuál es tu nombre? Que venga con usted Yo quería hablar con todos ustedes Oh, mi Eva hermosa ¿De a qué parte? Llame, ¿cómo se llama usted? De la República Independiente de Loncura, papi Loncura Loncura, eso sí Siempre lo hace con Loncura ¿Es que Quintero es? Perdón, mi hermana, que no te escuché Cerca de Quintero, pues Ah, cerca de Quintero Voy a ir para la costa Muy bien, muy bien A la costa, qué lindo Muy bien ¿Esos caríes? Alguien abrió la playa Bueno, ¿va a terminar o no? Cuente, mi amor ¿Qué quería decir usted? Aparte de eso Bueno, quisiera yo mandar un saludo a mi novio Mándale saludos a su novio ¿Cómo se llama esto? Y a mi hijo, que se llama Gonzalo Y a mi monstruo, Patricio A Patricio Gonzalo Oye, a ellos dos que disfrutan de esta mujer Qué mujer más linda de ser una mujer de casa Te mandamos un besote, ¿eh? Y un nalgazo Usted es un beso, papi Qué pena con usted Besos para ti, broncete, mi hermana A Quintero, a todas las playas Nos despedimos, a toda la comunidad A todos los que están ahora recibiendo Algunos turistas que vienen Fuera de temporada Esto fue Sisi Colombia Sisi Caribe Abrujó el bravo, le dice Lo dejaron tirado Como efecto de los golpes Camina cachondeado Antes rocaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de lao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que me cachondea Como que te vas del lado Tú estás loco, pana mío Cuidado que tú eres un bacalao Salado Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puedes gozar La bebida que han gastado, la rodilla de bailar camina de la O Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena se me camina de la O Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea ¡Ajá! Y es para ti, Juli ¡Acierta! Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Al sol de la rumba mamá, vagabundo, como que te cachondea Vagabundo, como que te cachondea Por el que te agarro, mira que te subo, mira que te subo Por el que te agarro, mira que te pillo ¡Lo pillaron! ¡Lo crecieron! ¡Lo mataron ya! ¡Mira que te agarro, mira que te pillo! Por el que te agarro, mira que te pillo ¡Ah! Se viene el amargado, ¿ah? ¿Sí? Y también se viene el nuevo disco de Magma Mix de Putos ¡Ah, sí, en serio! Claro, con tu gran obra que se llama ¡Hola en la casata! De ahí le seguimos los tracks ¿Te parece? ¡Hazte guau! ¡Portal de huevo! ¡Atención! Porque no se ha completado la lista de los 100 nuevos nombres Para la que te ahoga Aún quedan... ¿Cuánto? Seis nombres Solamente seis nombres nuevos para la que te ahoga Vamos en la 94 que fue la última, obviamente Que anotamos ahí Pero está floja La... ¡Queremos llegar a la 100! ¡Creatividad! Para que ellos entren acá a esos nombres Porque a veces dicen ¡Ah, que está muy usado ese nombre! O ya lo han dicho antes ¿Ya? Son los 100 nuevos nombres para la que te ahoga ¡No, 40 segundos, Freddy! Y ahora vamos a recordar alguno Para que usted a través de Instagram, Twitter y Facebook Nos done y le damos el crédito A la lista de 100 nuevos nombres ¡Para la que te ahoga! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahoga, ahoga, ahoga Remix Estéreo Estéreo Mix, 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 mix Revienta tu verano ¡Ano! ¡20 segundos, Freddy! Vamos a recordar el rosquete ¿Cómo olvidar a la nutria epiléptica? El bombín de nata El alborotador de peos El calbuco de chuño El matasapo La revienta Bladi ¡Por último! ¡Oh, oh, oh, oh! El choripán de crema ¡Héctor el bambino! ¡Tú sabes! Con los vacas ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Yo amo! ¡Mister G! ¡Guli Tunes! ¡Nos fuimos de rumba! Ella te provoca bailando Te vuelves, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Te vuelves, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera ¡Cartagera! Yo fui a vacacionar a Cartagera Yo estaba todo sucio Yo estaba todo sucio ¡En Cartagera! Yo fui a vacacionar Y no era tan igual de carros ¡En Cartagera! ¡En Cartagera! ¡En Cartagera! ¡En Cartagera! ¡En Cartagera! ¿Me hago un poquito de Instagram? Sí, sí, sí Arroba Radioactivas Chile Tu Instagram Freddy Personal Acá, por supuesto Arroba Obi-Wan Y un bajo cannabis Con dos en dos Para ti Me gusta cuando me miras así Mira tanto la sesión explicada Me gusta cuando estás compenetrado Porque estás como presente ¿Ya? Y ahí dice Sáquenlo de ahí Súper fácil Sáquenlo de ahí ¡Que lo sigan! ¡Que lo atrapen! ¡Que lo saigan! ¡Ya! Dice así Sáquenlo de ahí Se refiere al narigón Sí Mientras más posteen Más rápido sale Freddy de esa pecera ¡Ya! ¡Jua juá! ¡Ostóporo pororo! ¡Astipity wow! Ahí está Cusete.com Exorcismo Fricionet Doblando las rodillas Antiguación Infono Palanca Ustedes escogen al 227262232 ¡Perfecto, Ñarito! Y nos vamos Tortelocos Y hijitas ricas ¡Hay muchos! ¡Uy! Vamos ¡Qué rico, papá! Ya Saludos para el Cristian ¿Cómo ha hecho de menos Esos gemidos? Dale, por favor Dale, por favor Estaba pensando en cuál No, por favor Oye, qué horrible ¿Cómo ha hecho de menos Esos gemidos? Cristian, que aún bajo Santos ¿Está buena tu idea? La vamos a dar Está buena la torta Sí, ya, por Saludos Para el Brian Me estoy tocando, ¿ah? Carito Cáceres Negrita Saludos desde Constitución, chicos Me acordé y me estoy tocando Besos a mi gordo Marcelo Jara Guido de Laika ¡Que lo sigan! ¡Que lo atrapen! ¡Que lo traigan ya! ¡Yo sigo! ¡Lo trapo! ¡Lo veo! ¡Lo agarro! ¡Que lo atrapen ya! Un nuevo comienzo Un nuevo renacer Una nueva oportunidad de cambio Más esperanza Más sueños Más felicidad Más sonrisas Más, más Diversión Sí, eso, eso Más cercanía Pero también Más chifladuras Más locuras Más demencia ¡Yahoo! Radioactiva presenta Su programación Dos mil dieciséis Siete de la mañana El país entero Se pone en pie Junto a Papi Salazar Y Los magníficos De Radioactiva A las nueve de la mañana Daniel Multipropósito Fue en salida Pon en marcha La veloz y musical Central Radioactiva Junto a las doce Ella La primera dama De la noventa y dos punto cinco Hace su ingreso Para conducir El show De la señora Hortensia Y cuando creías Que nada podía superarlo A las doce Llega el más Delirante y nuevo De nuestros programas El portal del web Por Freddy DJ Black Y todos los personajes Y secciones Que estabas esperando Enseguida Tú, ella, ellos Y todos nosotros Nos tomamos el aire De la noventa y dos punto cinco Con la hora interactiva De la tarde Radioactiva A las cuatro Y cuando vamos de salida Escapando para nuestras casas Spider G La revienta a las cinco En la supersónica Hiperactiva Todo de nuevo Los magníficos Central La tencha El portal Radioactiva Y al final del día Hiperactiva Así es la programación Dos mil dieciséis De la noventa y dos punto cinco Una bomba De energía Música Y felicidad Radioactiva Porque solo se vive Una vez ¿A qué hora llegaste anoche? Perdón, perdón Que estaba veniendo en la búsqueda Te saltó el bulldick ¿Será? Se saltó Tres de la tarde en punto Vamos de nuevo Ahora sí Es un homenaje al pelado ¿Ya? La 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 Esto queda, lo vemos Nunca al final Nunca quedó Está bueno Vamos ahora con Nuestro nuevo disco De Magna Mix Cuyo alter ego Es De putos Con su nuevo Long play Llamado Bolas en la casata Le vamos a dar los títulos Para que ustedes Se entusiasmen Y ya Empiecen a reservar El suyo Junten tres lucas y media Para comprar el disco Va no, vale dos lucas Y en el supermercado Y después se va a regalar Con un violubil Con un pendrive Sí ¿Ya? Es El nuevo alter ego De Magna Mix Oye, pero están hechos Los temas, ¿no? Ni uno Están los puros títulos Pero igual Ya, va a servir Ya Este es un homenaje Al pelado O sea De vida X Lo vemos, lo vemos, lo vemos Da los títulos Vamos con los títulos El primer track es De Putos Way Ese se llama El primero El primero El primer track No está hecho el tema, ojo Tiene como tres líneas Más o menos Se entiende, Freddy Cuidado con la línea El segundo track El Perro Bombero Que ya hay un estrozo Perro Bombero Sí, Perro Bombero Lo canté con Spidey Perro Bombero El perro de mi taxi Sí, el perro Sí, ya, vamos Sí, ya, vamos El perro bombero Perro Bombero Sí, sí Perro Bombero Perro Bombero Perro Bombero Perro Bombero Ya, tenemos la letra Ya, tenemos la letra O sea, la música Sí, el perro bombero El tercer track El tercer track es Where is on the way Ah, pero ¿Lo cantamos ahora el tiro? Es técnico, es técnico Es súper técnico en esa relación Ya, vamos Vamos a tocar el próximo Angels and Demons Lo van a tocar ese tema Where is on the way Where is on the way Where is on the way Momento Que es Where is on the way now Ya Where is on the way tomorrow Where is on the way in the heaven In the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven Y ahí hasta el infinito Ya Y tiene otra letra en inglés Pero se la vamos a revelar después Dale Where is on the way Dale Luego viene el tema El cuarto track Where is on the way ¿Ahora querés cantarla? Ya Where is on the way Where is on the way Where is on the way Now Where is on the way Tomorrow Where is on the way In the heaven Where is on the way Now Where is on the way Tomorrow Where is on the way In the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven No mostremos más Es el tercero o cuarto Es el cuarto track ¿Cuántos tracks tenemos atrás de un momento? Tenemos ocho Lo suficiente para un disco No mostremos más En el cinco Ese éxito que estabas esperando Las Pisulas Y el tema se llama ¿Escuchaste bien? Las Pisulas Y está dedicado a todas las chicas del mundo Con racimo Las Pisulas Negra, blanca, rugata, pirata, azul, verde Extra de refle Las Pisulas Las Pisulas Las Pisulas dominan el mundo Las Pisulas Las Pisulas dominan el mundo Hasta ahí nomás Ahí es el tema de las Pisulas No mostremos más Ya El sexto track Es El pescado con chip Porque en un mundo Totalmente tecnologizado Todo tiene chip Y el pescado con chip No es la sensación El pescado con chip No es salchipapas Es el pescado con chip El pescado con chip El pescado con chip El pescado con chip No a él. Incluso Jorge Leary nunca estuvo acá. Nunca jamás estuvo acá. Era mentira. Y Sergio Lago andaba mintiendo que nunca fue el cerebro de acá. Nunca, nunca. Tuvo el cerebro, somos nosotros. Sí. El Black y yo nomás. Sí, ya. Y el Mac Manaman. Sí. Por supuesto. Besito. Besito. Nosotros. Era un monstruo de tres cabezas. Y ahora lo queremos acá. El tercer micrófono del portal está esperando por él. Bueno, va a seguir. El séptimo tema. Es algo que romperá esquemas. No lo mostremos con la base, ¿no? No, sin base. Es simplemente el título de esta canción que está a la altura de David Byrne. Dale. Ya. Se llama Otro weón se apodera de mí. Al final del... Así se llama en tema. Otro weón se apodera de mí. ¿Vale? Y está dedicado a todos aquellos que no viven en este mundo como el huevo fue en salida. Ya. Él no vive en este mundo. Él está siempre en otro mundo, pero les ha mentido toda la vida que está aquí. Otro weón se apodera de mí. Yo tengo en la base. Mira. A ver. Y dice más o menos así. Escúchela. Otro weón se apodera de mí. Puede ser de mi manoche. No sigamos. Nada más. Eso es todo. Todo lo que usted ha escuchado para atrás es mentira porque esa canción es nuestra. Este weón del Rafael nos copió. Y se le caen los dientes. Otro weón se apodera de mí. Era nuestra esa canción. Como usted sepa, siempre fue nuestra esa canción. Sí, los copió. Vamos a cobrar todos los derechos. ¡Vamos! Otro weón se apodera de mí. Ya no, no, Freddy. No sigas porque no hay que mostrar mucho. No lo escucho. Muestra el micrófono. Muevelo ahí. Se lo desconecto yo. Ahí volví, ahí volví, ahí volví. Tranquilo, está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Y por último, en el octavo track. El track que va a cambiar tu visión sobre el amor heterogéneo. Puedes nombrar otro track rápido, por favor. Rápidamente, por favor. Los ocho tracks que ya están escritos, sus títulos y algunas estrofas. Gracias, ya, tela. Del último disco de Putos. Bolas en la casata son. Track uno, de Putos Güey. Track dos, El perro bombero. Qué lindo. Track tres, Where is on the way. Track cuatro, The where is dog go. El track cinco, Las pisulas. El track seis, El pescado con chip. En el track siete, Otro weón se apodera de mí. Qué fantástico. Fantástico. Y en el track número nueve, es el último track del disco de Putos. Atención. Viene el jefe, cuidado. El disco bolas en la casata va a salir pronto este año. Octavo track. Octavo track, por el momento. Vamos con el octavo. Qué lindo. Te dejo las tetas con mi tongo. Radioactiva. Nueventa y dos punto cinco. Todos se vive una vez. En una rumba diferente, el líder de la sonora te invita al escenario a cantar tu tema favorito. Mientras él disfruta un mojito. Pero no cualquier mojito, sino que el nuevo mojito Ice Ginger. Porque sus siete grados de alcohol y suave gasificación están perfectos para iniciar la rumba. Los toques de limón y hierbabuena lo hacen más refrescante. Y el jengibre le da un sabor único. Nuevo mojito Ice Ginger de ron Sierra Morena. Una rumba diferente. Descúbrelo y enamorérate. Disfruta cada gota de República Dominicana con responsabilidad. Producto para mayores de dieciocho años. Porque todos lo estaban esperando. Ven al líder por los mil productos a mil pesos. Grandes marcas a solo mil pesos. Llena tu carro con las marcas que más te gustan. No te pierdas mil productos a mil pesos. Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo. Líder. Precios bajos todos los días. Promoción válida. Solo el líder. Desde el veinticinco de febrero al veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. Cáchate que la Dani se compró un Volkswagen. Sí, pues también el Lucho, Mix Pololo, Mix Polo. Con esta oportunidad, todos van a subirse a un Volkswagen. Porque Goli Voyage vienen con cuotas desde noventa y nueve mil pesos con treinta y cinco por ciento de pie. Consulta condiciones en Volkswagen.cl. Volkswagen. Tu vida es lo que nos mueve. Aló, Panchita. Conté, está mi porfi, guaguita. Te he llamado como cuarenta veces. Sí, solo quiero decirte que me he dado cuenta de muchas cosas en estos tres meses. Me di cuenta que este no fue el fin. Fue un receso por el verano y el verano ya pasó. Me he dado cuenta que lo paso mejor contigo que con mi amigo. No me importa que te hayas metido con Pedro. Me he dado cuenta que soy... Amateur, Amateur. Menos Amateur. Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza. Atención. Recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos. Si recibes pago por tus cargas familiares, puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio. Consulta por los requisitos, fechas y lugar de pago llamando al 600-262-0505 o ingresando a www.aportefamiliar.cl. Más protección social para la familia chilena. Instituto de Previsión Social. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Icel. Calidad a tu alcance. Centro de formación técnica acreditado. Cuarenta años de experiencia. Postula a becas y financia hasta el cien por ciento de tu carrera. Aprovecha esta gran oportunidad. Inscríbete con nosotros hoy miércoles. Y obtén matrícula gratis y hasta un quince por ciento de descuento en al arancel. Piensa en tu futuro. Más información en Icel.cl o llamando al veintidós cuatro tres nueve noventa y nueve noventa y nueve. Te esperamos en calle dieciocho ciento cuarenta y cinco, Alameda veinticinco veinte y Avenida Pajaritos, cuarenta y seis cincuenta. En Icel hay un lugar para ti. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo. Cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa. De disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Gley, Mister Músculo, Blend, Liso Form y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Essie Johnson, una compañía familiar. Porque Chile funciona como reloj suso. Se viene la primera en el humor sin sensura. Este sábado veintiuno de mayo, Natalia Valdebenito. No puede ser, mi hijito rico. ¿Por qué no fue montaña? Porque Luis. Le puse el anillo y se transformó en Golo en la mina. Y este pancrané. Perrito, aquí está el agradecido, la vida. Hablarán de todo lo que no se puede hablar en la cumbre del humor sin sensura. ¡Ja, ja! Obra tus entradas a través de Punto Ticket y el sábado veintiuno de mayo. Nos vemos en el Movistar Arena. Animada por la gran pencha salvaje. Un Vita Radio Activa. ¿Hoy día es lunes? El lunes es un gran día. Despierta con alegría cuando todo harte mal. Una barra de cereal. ¡Qué rico que es lunes! Con el apoyo de una barra, la semana tiene mejor sabor. Barras de cereal Quaker. La barra que te apoya para empezar el año con energía positiva. Y ahora con un delicioso nuevo sabor tres leches. ¡Pruébalo! ¡Energía positiva para empezar el año! Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua estudio informática 100% online. Tarkaguano. Arica. San Fernando. Desde Chiloé estudiamos 100% online. Conéctate a una nueva forma de aprender. Más de 7000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. Instituto Profesional IAC. Líderes en educación 100% online. www.iacc.cl Accede a becas de admisión y matrícula costo cero. Lo bacán de volver a clase es que siempre, siempre llega algo rico y novedoso. ¡Elson! Eh, perdón, perdón, profe. Es que al ver a la nueva compañera con su peto amarillo, me acordé de la nueva pechugana cheese. Con su queso derretido y sus lechuguitas. Así es, ven a Tarragona y encuentra la nueva pechugana cheese. Un exquisito sándwich de filetillo de pollo con lechuga, queso y un rico toque de ketchup por solo mil doscientos cincuenta pesos. Te esperamos en Tarragona. ¡Está re bueno! ¡Hemos vuelto con sorpresas para ti! ¡Es la radioactiva! ¡Es la radioactiva! ¡Culo con depresión, Freddy! Y erección de macaco, Black. Así en yoga con Mick Jagger. Y Luli Love al mismo tiempo. Sigue el portal del web. ¡Es la radioactiva! ¡Es la radioactiva! Yo estoy atrapicado, este tema lo presenta Black. Este se llama Mamita, Mamita, dame la papita. Con de putos, güey. My girl come flip it like a flip a gram, flip it like a flip a gram. Make your bomba flip like a flip a gram, flip it like a flip a gram, flip it like a flip a gram. Y'all wind up on my body, y'all, wind like it's a carnival. Y'all need love the way you're the wine for me. Y'all wind up on my body, y'all, wind up on my body, y'all. Be why you come wine, you're a baseline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you're a party animal. Girl, you act even though you're not lazy. Girl, you're a party animal. To own your wine, you try to be crazy. Girl, you're a party animal. You wine so good, you're just so good. Girl, me live on your party. One shot, two shot, three shot, four. After nine minutes, she come back for more. She take off the shoes and bandit on floor. And she start to go coat, go coat like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful, and she pure. Girl, I do me a do. So find us for my body, y'all. Why love like a carnival? Girl, me love the way you're the wine for me. Girl, I need some emotional. So wind up for my body, y'all. Me or you come wine, you're waistline for me. Girl, you're a party animal. To own your wine, you try to be crazy. Girl, you're a party animal. Girl, you act even though you're not lazy. Girl, you're a party animal. Girl, you dance so good, you dress so good. Girl, you love on your party. Girl, you think up there, up there, up there. Me know how you're from, but you think up there. Girl, if God send you for me, but tonight, me a fella, you a man in the cover club. Don't worry about your friends, yeah, with my friends. After the club, a party, par me then. So, y'all, just flip me like a flip a gram, flip me like a flip a gram. Like this moment. Wine up for my party, y'all. Wine does night and carnival. Girl, you love the way you're, you wine for me. Girl, wine is so emotional. So, wine up for my party, y'all. Be why you combine your waistline for me. Baby, you're a poppin' in, poppin' in, poppin' in, baby. Girl, you're a party animal. Girl, you act even though you're not lazy. Girl, you're a party animal. To own your wine, you try to be crazy. Girl, you're a party animal. You're just a good, you wine's a good. Girl, you love all your wine up for my party, y'all. Wine just like a party, y'all. Girl, me love the way you're so white for me. Baby. 2, 2, 7, 2, 6, 2, 2, 3, 2. Aló. Hola. Baja un poquito la radio, amor. Hola. Hola. Hola, hola. Ahí sí. ¿Cuál es tu nombre? Susi. Susi, como de la película. Oiga, Susi. Claro. Fome la película. Mi nombre es Azucena. 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 Susi. Oiga, mi amor, ¿y cuántos años tiene usted? 38. Mijita rica. Linda, preciosa, una mujer madura, ya sabe lo que quiere. ¿Cierto? Obviamente que sí. Azucena. Hay algunas de 40 que todavía no saben lo que quieren, pero usted no es de esas. Sí, oye. No, pues yo estoy clarita. Tiene hijos, es casada, soltera, conviviente, no sé, ¿algo? ¿Algo? Eh... Divorcia. Ajá, no quiere hablar de eso porque anda con un amante bailando bachada. Lo que pasa es que no, no quiere hablar de este tema. Ya, mi amor, ¿hace cuánto que se separó? Están Bex. Están Bex. Están Bex. Ya, Susana, Están Bex. Azucena, cuéntanos. Ya, mira, ¿sabes qué? Yo en realidad llamo porque ya no vamos a contar todas mis primas. Ya. Ah, ¿cuántas son? Somos como 10. ¿Has escuchado que siempre hay una prima cabezona? Qué raro. Siempre hay una flaca y siempre hay una cabezona. Y una que es más suelta que todas. Y una que es bien loca, buena para el carete. Y se ha casado 10 veces. Y para los vedetos. Sí. Y buena para los vedetos. Sí, y ella se pone justo a la frente y tanto otra y pero ella está adelante. Adelante. Ella es la que agarra la bambula. Y la que organiza siempre. La que organiza de vamos, vamos. Porque le gustan las pisulas. Las pisulas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál de esas primas hay de...? Exactamente así. Bueno, yo llamo para que puta no se olviden y ya cachan dónde los vamos a juntar y todo. ¿A dónde? Buena onda y mandarle un saludo a ustedes, son la raja. Ah, recordarle nomás por internet. Oye, no, no, no. ¿Queréis decir dónde se van a juntar? ¿Dónde se van a juntar? Ah, para ahí, pues. ¿Para ahí nosotros? No, pero ¿para qué? A mí me gustan las cabezonas con la boca grande. Ya, pues Freddy, bueno. Las cabezonas. Oye, yo cacho que ustedes tiran la talla nomás, pero en el momento de ellos creo que estoy. No, 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 no. No me gustó eso. Estás rijo. Yo creo que tú estás haciendo... Oh, tiró las piedras, se esconde. Yo creo que es de otro bando. Sí. Yo creo que es de un bando de las separadas y que están un poquito resentidas con los hombres. No creo. Sí. Yo no creo. Sí. Esas minas que dicen, ah, ¿y usted aquí alguna tranca tiene ni ven la paja en el ojo ajero? Le damos a Instagram. Vamos a leer Instagram nosotros porque no nos dejamos medientar por cuarentona a Chacán. ¡Oh, ya, pues Freddy! Así que vamos al tiro con la gente buena onda. Ya. Ya, vamos con la gente buena onda. No, pues se quería juntar con la compañera, está bien. Sí, toda amargada y arruga. Y una cabezona. ¡Oh, oh, Instagram! Conza, aquí está Oso Terco 89. Porfa, cabro. Un exorcismo para mi amiga Lisa Corbalán, que hoy se opera de su vista. Se los agradecería un montón. Un abrazo, cabro. Bacán el programa. Y saludos al memo que lloró el lunes con el homenaje a McMahonaman. Se les extrañaba por tal. Sí, aquí todos lloramos. Estaban muy emocionados. Fue muy lindo. Saludos de parte del Oso. Arroba DJ Black Chile, arroba Obi-Wan, guión bajo cannabis, arroba Radioactiva Chile. ¡Eh, Álvarez 10 EA! Saludos, cabro. Buenos programas. Reímos caleta con ustedes. Saludos para el Enrique. ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Te lo pone! El regalón del jefe. Camilo Hernan 1, arroba DJ Black Chile, arroba Obi-Wan, guión bajo cannabis, con 2N. Saludos, manga de monigote, porfiados de látex. Saludos para la hormiga, guión bajo SCA. Saludos para la EVE Ciber. Nos manda un besito. Saludos para la SBSTNE Fritz. Saludos para el Felipe Mel. Saludos también para los portales adictos. Para la Chicho Piedra, Chichon Piedra. ¡Vamos, Chichon Piedra! ¡Hazte guau! ¡Apreta ahí, apreta ahí! Aquí, pero, apó, topo. No hay cigarros. No hay cigarros. ¡Chuta! ¿Está bien, po, Cindy? Porque mejor nosotros ya dejamos de fumar hace harto tiempo. ¿Ya? ¡Cindy, traemos un café! ¡Mijita! ¡Oye, rica está rota! ¡Vamos, feo con harina! ¡Cindy! ¡Preciosa! Camilo Hernández dice, saludos, manga de... ¡Ah, señor Loli! Sí. ¡Eh, Niuma! ¡A Niuma! ¡Eh, Pew, Tuning Radio, los escucho desde Miami! ¡Hola! ¡Ah, por Tuning Radio! ¡Hay una niña ahí! ¡Un espacio online! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Victoria, ¿cómo estás? Bien, ¿felices, y tú? ¡Feliz, porque lo estoy escuchando tantos años! Estaba en el colegio cuando lo escuchabas. Y ahora, y ahora estás casada, tenés hijos, ¿qué está ahí? ¿Qué para estar? Tengo una hija de 13 años, tengo 30 años. Ajá. Y estoy poleliana, que quiero mandar un saludo a mi pololo con Luis. ¡Uy, déjate! Que los conocí gracias a ustedes. ¿Dónde los conociste? Los llamé, y llamé a Telavendo, ¿te acuerdas? Sí, Telavendo. Telavendo, sí, era buena. Telavendo, ajá. Y le vendí un bajo, o sea, ofrecí un bajo, y él me agregó, y así nos conocimos. ¡Oh! ¿Y son de la onda rockera o de la onda cumbianchera? No, rockera, totalmente. Ya, qué lindo. Totalmente. Un besito para ti y para tu pololo. ¿Cómo se llama tu pololo? José Luis. José Luis. Ahora las palabras lindas para él. Vamos para José Luis. Que lo amo mucho. ¡Uno, dos, tres! Y que no sea tan celoso. Vamos, vamos, vamos. Con amor, con amor, con amor, con amor, vamos. ¡Dile, dile, dile! Que lo amo mucho, 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 y que no sea tan celoso. Y que le vaya muy bien. ¿En qué trabaja él? Él trabaja en una empresa de publicidad. No sé bien lo que hace, en realidad. No sé bien lo que hace. Y es que no me meto, no me meto en esas cosas. Oye, otra cosa. ¿Estás rica tú? ¿Por qué es tan celoso? ¿Por qué es tan celoso? Sí, no sé, soy grande. Te miran los cachetes. Soy grande, soy grande. No, ya. Es extraordinario. ¡Machemos! ¡Hola, amigos, los cachetes! ¡Machetes grandes! Ya, no, mira, si todo hombre que anda con una mujer cachetuda tiene que tener nervios de acero. Sí, pues, si no anda con una cachetuda. Todos le van a mirar a los cachetes. Sí, pues, amor. Así que tranquila. No voy a decir nada. Dile, mis cachetes son tuyos, mi amor. Para llegar en mal tu reto. Ya, mis cachetes son tuyos, mi amor, dile. Dile, dile, dile. Dile, mis cachetes son tuyos. Uno, dos, tres. Mis cachetes son tuyos, mi amor. Muy bien. Así se hace, mi amor. ¡Beso, amor! ¡Qué queremos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Aca esa tomada helado! ¡Aca esa tomada helada! 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 ¡Cuatro está! ¡Cuatro está para el cine! ¿Cómo? ¡Cuatro está para el cine! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro está para el cine! ¡Eso! ¡Dos dobles! ¡No! ¡Seis dobles! ¡Seis dobles! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? ¡Cantando se alegra cielito lindo los dos corazones! ¡Seis! ¡Seis entra! ¡Seis entra! ¡Seis entra! ¡Va a ir al cine! ¡A una película que esté en cartelera! ¡Ahora no! ¡Hay una película que ya no está en cartelera! ¡Llámate al Chacal de la corneta! ¡Chacal de la corneta! ¡Ves para la corneta! ¡Ven! ¿Cómo está usted? ¡Ya! Muy bien, el Chacal de la corneta Si usted canta mal lo va a eliminar inmediatamente ¡Hola! ¡Hola! ¡Perdón! ¡Ahí sí! Te viene el dedo con mierda ¡Aló! ¡Aló! ¿Quieres cantar? ¡Por supuesto! ¡Ya! ¡Por si ahí entra! ¡Vamos! ¡Hazte guau! ¡¿Cuál es tu nombre?! ¡Hazte guau! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡¿Quién no se la sabe?! ¡Vamos! ¡Cántala! ¡Hola! ¡Tu cariño se me va! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡El Chacal de la corneta está hoy día! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Apistijou Roberto! ¡Apistijou! ¡Apistijou Roberto! Escuche por el teléfono, no escuche por la radio si no se va a confundir. ¡La calle canta! ¡Canta! ¡Es Roberto de Quecomuna! ¡Puente Alto! ¡Puente Alto! ¡Roberto canta y la calle canta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu cariño se me va! ¡Tu cariño se me va! ¡Ajá! ¡Vamá! ¡Se me va! ¡Como el agua entre los pelos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tu lugar! ¡Ya quede ahí, quede ahí, quede ahí! Roberto está clasificado ¡Halo! ¡Hola! No se escucha mal, voy a filtrar ¡Halo! ¡Ajate! ¡Ajate, bajate! ¡Ajate Pau ¿Cuál es tu nombre? ¡Dani! ¡Dani! ¡Pregúntale cosa a Dani! ¿Cómo se llama usted? ¡Dani! ¿Dani? ¿De qué parte se llama Danitza? de Santiago ¡Más fuerte, más fuerte amor! ¡Hable más fuerte! ¡Saca que la voz Danitza y ahora la calle canta! ¡Se puede ganar 6 entradas! ¡Vamo! ¡Oh! ¡Cutuente! Chuta No, desclasificá ¿Cuál es tu nombre? Sergio Sergio, ¿quieres cantar? Sí, pues Ya, vamos Sergio, ¿dónde llamas? De Santiago Santiago, ¿trabaja en taxi? Eh, no, voy el camino a la tela, sí, profesor Ya, va, dale Santiago ¡Centra! ¡Hola! Tu cariño se me va Se me va Como la parte de los dedos Y no lo puedo Ya Total, de la corneta, ¿estás pesado hoy día? ¿Aló? 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 Hola, no sé ¿Cuál es tu nombre? Un rollo Te escuchas con un loli, gracias Tengo 28 Aún no te estoy conseguiendo ¿Aló? Aló, Black ¿Cuál es tu nombre? Juan, compadre Va, ¿quieres cantar? Baje la radio, baje la radio Baje la radio Ya me guacho Ya me guacho ¿Estás listo? Vamos ¡Vamos! ¡Rodrigo! Es Juan Juan Tu cariño se me va Oh, está difícil Se me va ¡Vamos! Como el agua entre los dedos Oh Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de pena Yo me muero A punto, punto A punto, punto Y los dos Entre los dos Entre Roberto Y entre Juan Tenemos que Ahí está el Juan Juan está ahí El Roberto El Roberto, perdón Roberto la última vez Juan la última vez Un segundo Vamos Y tirimimos Ya Vamos, tirimimos Hola, soy entrada Para el cine ¡Vamos! ¡Cante, amigo! Última vuelta ¡Vamos! Tu cariño Se me va Dale Se me va Como el agua entre los dedos ¡Oh! Déjate, Camilo ¡Vamos, amigo! ¡Canta! Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena Yo me muero ¡Ganó! ¡Ganó! Es el que alcanzó El tono Y el estilo Gracias a los que participaron Y a Roberto Quédate aquí, amigo No cortes Te ganaste 6 entradas Juan Se ganó 6 entradas Para el cine Y por supuesto Las tienen que venir a buscar En horarios de oficina A Eleodoro Yaños 1783 ¿Dónde llamas tú? ¿Juan se ganó? Juan ganó la entrada ¿Dónde llamas tú? Perdón Juan ¿Dónde llamas? ¿Dónde llamas Juan? Estoy acá en San Miguel En este momento Ya Perfecto Quédate ahí No me cortes Porque tengo que tomarte los datos Bueno Oye, Black Black Dígame Mi cochito Quiero mandar el saludo a mi hijo Por favor Dale, pues Dale con el saludo, Juan Ahora, ahora 1, 2, 3 Un saludo para Eduardo Fuentes José Fuentes Y Marcelo Fuentes Que son mi hermano y mi hijo Por favor Gracias, Black ¿Qué es ahí? No me cortes Bueno Dale, compadrito Ya, compadre Esto fue La calle Que canta 3, 4, 31 El portal de web ¡Voo! Pienso como sos Cuando venís Cuando llegaste Cuando se va Porque te fuiste Tú se quedó sin la voz Te cuido Que hora es Que vamos a comer Porque me miras Que te devolvió De calles a la vez Lleva en este cabrón Oh, como para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Todo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te mataste? ¿Qué te reí? ¿Por qué lloraste? ¿Qué te vendió esa cara? ¿Por qué la compres tú? No sé si me querés No sé si me engañar No sé si volveré No sé si volverá Tanto bien Vuelta a tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo, tomo, tomo Me enamorarme Arme, arme Me enamoro Para no tomar 3 con 32 Ahí leemos más mensajes De Twitter, Facebook e Instagram Este programa está borracho Sí, señor Y ahora Paraná 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 Y ahí Caguake Caguake Oír hasta que ya no trae nada Para cantar Solamente le trae la historia El gato y el alón El gato y el alón Porquería de canción El gato y el alón ¡Horrible! ¡Horrible! Hago con mi iguana Hago como mosquito Hago como pollito Hago como ballena Hago como baja ¡Muuu! Para ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador ¡Horrible! Hubo una fiesta en mi barrio Llegó dos gatos Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Gaby Pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? ¿Hm? El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador El gato volador ¡Horrible! ¡Horrible! Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie supo, mira Lo que le pasaba Llamaron al gato con bota Llegan las pelotas Parecían puentejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando este gato A mi casa se metía No caminaba Ni se arrastraba Él volaba porque es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador ¡Horrible! Hago con mi guana Hago como poquito Hago como poñito Hago como gallina Hago como baja ¡Muu! Pero ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador El gato volador ¡Horrible! ¡Horrible! Más canales HD Para tener más TV de goles Tarde de deporte Seriales O películas de superhéroes Imagínate ahora Ver Batman vs. Superman Pero en HD En tu casa Pero eso va a pasar Como dos años Porque todavía no salen En el cine No, yo ya la vi Sí, ya la vi Por favor, Freddy Ya, esto imagínate Termino ¿Te cuento al final? ¡Buena! ¡Batman! ¡Batman! ¡Batman le saca la crista A Superman! A Superman ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién gana? Batman Y dices Ahora te voy a enseñar A ser hombre ¿Quién? Porque Superman no es hombre Es un hombre de hierro Es un extraterrestre Y Batman es un hombre Pero está bien armado Para que la veas tú ahí Solo el triple pack Vive más de BTR De las 63 canales HD incluidos Con la película Batman vs. Superman Ahora mismo la puede Con el mejor internet y telefonía Por solo 40.990 pesos mensuales Por 6 meses Mentirosa la lechuga El mejor pack De todos los packs Es de BTR BTR Vívelo hoy El año arranca en marzo Y cuando vuelves De las vacaciones Tienes ganas de casa De estar tranquilo Y disfrutar tu casita Por eso las marcas Que cuidan tu hogar Todo el año Te invitan a sumarte Al mes de la limpieza Busca los productos De las marcas Glade Mister Músculo Blend Y aprovecha las ofertas Del mes de la limpieza Para que disfrutes Tu hogar limpiecito Y olorosito ¿Quién canta ese tema? Duele, duele Tanto duele, duele Amanda Miguel Tu amor No, Frecuencia Mod Frecuencia Mod Sí Donde cantaba Amanda Miguel Sí Así Solían decirnos Duele, duele Tanto duele, duele Tu amor Y volvía, y volvía Y volvía En la sexta Hay que volvía Y volvía Todo amor Ya Este 21 de mayo Se había gustado recién Sí Regresa La cumbre del humor Sin censura Al Movistar Arena Los tres humoristas Más importantes del momento Jorge Aliza El argentino El mismo Estefan Kramer El rey de las imitaciones Y si Natalia Valdebenito Triunfadora ¿Cuándo? Un, dos, tres El 21 de mayo Vale Y todos presentados Por la tencha Junto también a Natalia Valdebenito Perdón Que fue la triunfadora Del Festival Internacional Y nosotros Nosotros vamos a ir ahí Pero a ver Este hombre Y ahí están las entradas A la venta A través de Punto Ticket Invita Radioactiva En Radioactiva Nos ponemos al rock Esto es Calles de Fuego Una vuelta de tuerca Para oír como rugen Los motores En la noventa y dos Punto cinco Radioactiva Es una presentación De Supermercado Del neumático Seguridad Sobre ruedas ¿Qué tal amigos de Radioactiva? Esto es Calles de Fuego Y sus consejos Bueno, les quiero hablar De un sistema Que es fundamental Para la seguridad De la motocicleta La dirección Es fundamental Comprobar el funcionamiento Correcto de este sistema Hay que revisar El juego De los rodamientos Principalmente ¿Cómo se hace? Se levanta la moto De adelante Lo puede hacer Ayudándolo Otra persona O directamente Poniendo algún sistema Algún elemento Que permita mantener La rueda delantera En el aire Se toma las hojillas Desde abajo De la parte delantera Y se mueve Hacia adelante Y hacia atrás Con algo de fuerza Vamos a encontrar Que hay un juego Si es que hay juego Obviamente De haber juego Hay que reemplazar Esos rodamientos Porque si no La motocicleta Se va a mostrar Muy inestable Que va a costar Sacar el volante Desde el centro De la dirección Va a quedar marcada Esa posición Y con eso Tú vas a andar Zigzagueando Sin entender por qué Simplemente Porque ajustaste La dirección Se marcaron las pistas Y no cambiaste Los rodamientos Así es que ya lo sabes La dirección Es fundamental Déjame decir Esto es fundamental Para conducir Una motocicleta Con total seguridad Que la moto Se desplace En forma libre Espontánea Depende del sistema De dirección Sojusta y lubricación Esto es Calles de fuego En Radio Activa En Radio Activa Tomamos el atajo Para abandonar Las calles de fuego Pronto Más rugidos Hores en la noventa y dos Punto cinco Solo, solo Los de vive una vez Atención automovilistas En supermercado del neumático Tienen los mejores neumáticos del momento Neumáticos Marshall No, los neumáticos Marshall Están en supermercado del neumático Neumáticos Marshall Marshall En supermercado del neumático Nos volvimos locos Tenemos los mejores neumáticos del mercado Neumáticos Marshall Más info en sdn.cl Ven y conócelos Supermercado del neumático Seguridad sobre ruedas Solo el mejor pack Te da canales hd para todos Para los capones Películas de gangsters En hd Para los monsters Películas de terror En hd Para los newtons Documentales de ciencia En hd Con VTR Hay hd para todos Porque solo el triple pack Vive más de VTR Te da sesenta y tres canales hd incluidos Además lo mejor en internet Con mega ochenta Y la mejor telefonía O tan solo cuarenta mil novecientos noventa pesos mensuales por seis meses El mejor pack de todos los packs es de VTR VTR Vívelo hoy Enero y febrero vuelan El año arranca en marzo Cuando vuelves de las vacaciones Y tienes ganas de casa De disfrutarla como más te gusta Cualquier rincón De punta a punta Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año Te invitan a sumarte al mes de la limpieza Busca los productos de las marcas Gley Mister Músculo Blend Lisoform Y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza Essie Johnson Una compañía familiar Es el partido más importante del fútbol chileno Este domingo veinte Desde las diez treinta de la mañana Vive por CDF El partido más esperado de todos Se viene el superclásico del fútbol chileno Universidad de Chile Colo Colo El cacique llega con dientes apretados al nacional Para desafiar a los azules Quienes se preparan con todo para bajar al puntero Disfruta el superclásico en vivo Por CDF Premium o CDF HD Y desde tus dispositivos móviles Por estadio CDF.cl Elige tu cuento favorito Santiago en cien palabras Te invita a votar por tu historia En Santiago en cien palabras punto CL Y participa por el sorteo de cien mil pesos El relato con más votos recibirá el premio del público De un millón de pesos Iniciativa presentada por Minera Escondida Metro de Santiago Y organizada por Fundación Plagio No te quieres fuera Premia a tu favorito Hasta el veinte de marzo Porque todos lo estaban esperando Ven a Líder por los mil productos a mil pesos Grandes marcas a solo mil pesos Llena tu carro con las marcas que más te gustan No te pierdas mil productos a mil pesos Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo Líder precios bajos todos los días Promoción válida solo Líder Desde el veinticinco de febrero al veintitrés de marzo de dos mil dieciséis Oye esa mina se compró un Volkswagen Su amiga también el de bolera azul Con esta oportunidad todos van a subirse a un Volkswagen Porque Gol y Voyage vienen con cuotas de noventa y nueve mil pesos Con treinta y cinco por ciento de pie Consulta condiciones en Volkswagen.cl Volkswagen, tu vida es lo que nos mueve Aló Aló Don Pedro Macías Habla con Damaris Rodríguez directamente de su compañía telefónica preferida Tenemos un plan muy chévere para usted Llamada gratuita, es decir, ilimitada A red fija Usted tendrá cincuenta minutos libres a número seiscientos Y un mega en datos móviles Chicos, y tenemos una promo Usted, mi amor, estará participando inmediatamente por ser un... Menos a Mateo Más cuerpo, más color, más sabor Escudo es más cerveza Hoy me dijeron que el tratamiento de la Claudita, mi hija, está cubierta por los programas de salud pública Así que le quería agradecer a todos quienes nos ayudaron Agradecer al que compra pan todas las tardes Y exige su boleta por Al que no se atrasa con las contribuciones Al dueño de la empresa que declara puntualmente el IVA Y a quienes hicieron su declaración de impuesto a la renta Tus impuestos están cambiando su historia Cuando recaudamos el IVA, las contribuciones o el impuesto a la renta Estamos sumando los recursos para entregar más beneficios a todos los chilenos Tesorería General de la República Recaudamos equidad y desarrollo para Chile Atención, recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos Si recibes pago por tus cargas familiares Puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio Consulta por los requisitos, fechas y lugar de pago Llamando al 600-262-0505 O ingresando a www.aportefamiliar.cl Más protección social para la familia chilena Instituto de Previsión Social Todos por Chile Gobierno de Chile Hemos vuelto con sorpresas para ti Radioactiva Torta mal hecha hablar Y cara de ganas de tirarse un pedo Freddy Vuelven al aire de la noventa y dos punto cinco Es el portal del web de Radioactiva Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yucaite De mi cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de perro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo, reinar un alto cerro de trigo y magüey, bajar por la colina de arroz graneado y continuar al lado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mil cosechas, chepitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. ¡Alta conmigo, mano! ¡Alta conmigo, mano! ¡Eso, bueno, güey! Lo que tienes en la mano nunca lo tengas. ¡Ya, pues! ¡Adiós! ¡Eso es más, güey! ¡Ojalá que llueva café en el campo, reinar un alto cerro de trigo y magüey, bajar por la colina de arroz graneado y continuar al lado con tu querer. ¡Ay, la, 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 la. ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Para que no ande más en pedo! ¡Y no venga, Juancho! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¿Qué tienes que decir, güey? Acá lo que tengo que decir es que estamos sin cones y nos damos en pedo. ¡Que no vengan, ames, güey! ¡3 y 47 en el DF y también en Chile! ¡Es el portal del güey! ¡Échale! ¡Échale, cabrón! Algunos saludos de los muchos que han llegado, más de 181 millones de saludos. ¿Vos lees el Facebook, yo? El Facebook, a tú, con el Facebook. ¿A tú? Sí, acá tenemos a Cristian Santo que ha colaborado con un nuevo nombre para el que te ahoga. ¡A mi hombre! ¡Atienda, qué lindo! Mira, qué bonito. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! Mañana viene una güerita de México acá, el programa está invitada. Se llama Patti, claro, estuvo en México y va a venir para acá. La carita de... Ella misma. Acá tenemos a Cristian Santos, ha colaborado con una nueva nombre para el que te ahoga. ¡La guarda, la güey! ¡La guardo! Está ahí, muchas gracias, Cristian Santos. Vamos a anotar. Mioma, Step, el... No, eso no se puede decir porque es muy feo. Barbarita Moreno, saludos chiquillos desde Chiloé. Que yo no escuchándolos. Besotes. Saludos para la Madonna Gótica, que nos la dispuse, Underpants. ¿Quién le saludará a su hija que tiene cumpleaños de 17 años? Feliz cumpleaños para la su hija que se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, no sabe cómo se llama. Eh, mucha. Está muy largo. Sí, está muy largo. Sí, muy largo. Mira, mira, Freddy. No es chiste, mira. Muy demasiado largo, mi hijita, pero igual vamos a leerlo por interno. Tenemos a Dina Díez de Alda, el track número 8. Ojalá, le encantó el track número 8 del disco. De Putos. De Putos, que se llama, Bolas en la Casata. Saludos para Javier Castro, que está en Fastbook. Saludos también para el Guillermo Daniel, para el Daniel Díaz González, para la María Matus Palma, para el Pepe Nacho, para el Yoshue, 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 Yoshue. 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 Yoshue, o Yoshue. Yoshue. Ah, mira, Yoshue, qué bonito. Yoshue. Saludos para Paula Manon, Raja de Piano. ¿Cuándo viene? ¿Viene el juez, viene? ¿Quién? La Paula Manon, un vinito. Va a venir para acá, sí. Un vinito. Guito, un vinito para acá, cuidado con el tacadá, manda saludos ahí por interno, ella también, a Portaladictos. Saludos chicos, el viernes iremos con pastelitos a verlos. Buena. Gracias, Portaladictos. Piton, guión bajo Vázquez. Buena, buena. Ay, 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 ay. Aquí todos los pastos. Allá en el racho grande, allá donde vivir. Órale, 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 órale. ¿Te parece si vamos a un llamado al recuerdo, un cabrón? Siempre y cuando voy a remojarme el pollo. Has ingresado a Llamado del Recuerdo. Ayer, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, mire, estoy llamando a Estufa Sagaz. Sí, Ximenea Sagaz. ¿Perdón? Ximenea Sagaz. Mire, yo, eh, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Confresia, dígame. Confresia. Mire, señora, mi nombre es Celedonio Aldunate, y estoy viendo la posibilidad de tener una estufa a gas, ¿me entiendes? Ximenea Sagaz. Bueno, Ximenea, pues, hombre, ya, si usted es la que vende, no yo, pues, que no tengo por qué saber, pues. Pero cálmese, pues. Sí, tal vez estoy muy agresivo, ¿no? Sí, yo dije, ¿qué pasó? Sí, gané, ¿qué, qué, qué? Uy, no sé, pues, cálmese. Ahí vamos a hablar, ¿ya? Si no me va a poner a mí, ¿cómo? Usted está llamando como aceleré. Espera, 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 ¿y qué edad tiene usted? Uy, yo tengo 15 años. Ah, sí, oiga, mire, vamos a hacer una cosa. Yo tengo 64 años. Ya. Y parece que usted tiene la misma edad, ¿eh? Ya. ¿O no? No, ojalá. ¿Cuánto tiene usted? No, tengo 15. Otra vez. Ya. Bueno, ya anda desgracioso. Ya dígame. Se levantó desgracioso el día. Ya dígame. La deja salir sola a la calle, parece, ¿eh? Oiga, mire, yo quiero que... Cállese, hombre, déjeme hablar. Mire, yo necesito comprar una... Otra vez. Bueno, va a comentar todo lo que digo. Sí, pues. Ya dígame. Qué terrible. ¿Por qué pone una mujer al teléfono? ¿Qué se le ofrece? Bueno, me ha preguntado tres veces. Déjeme hablar, hombre. Ya. Me gusta, ¿eh? Oiga, mire, necesito ver la posibilidad de comprar estas chimeneas acá. Yo soy un hombre chapado a la antigua y mi familia insiste en que esto es mejor. Y que los... ¿Perdón? Sí. No me interrumpa. Y mi familia insiste que estos productos modernos son más efectivos y son más seguros y que son incluso más económicos. Ya. ¿Y? ¿Y qué? ¿Es verdad o no, pues? Pero tiene que venirla a conocer. Bueno, pero si tiene una empresa venda, pues... Acá nosotros tenemos más de cien modelos en chimenea. Usted tiene que visitar. Se tomó su tinto ya. ¿Perdón? Se tomó su tinto, parece ya. Estamos aquí en la Avenida Mata. Sí, ¿por qué no se pega una tornilla de flaca mejor? Oiga, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me presenta un modelo y me trata de convencer? No, es que nosotros nos vamos a domicilio. Pero si nadie dice que va a domicilio, yo voy a ir, pero primero convésame. Venga, acaba de convencer. No nos calienta nadie con eso, hombre. Venga para acá. ¿Cuánto vale más o menos? Los precios van de 399.000 masivas. Pa, 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 señora, por favor. Mire, señora Fresa. ¿Usted está diciendo que el que vale menos vale 300.000? Sí, 399.000 masivas. Bueno, y usted tiene cara para estar vendiendo una buena buena estúpida en la cara. Usted no es eso lo que quiere y llame para otro lado, ¿ya? Usted no me va a decir a dónde tengo que llamar yo. Yo estoy cotizando con usted para que usted me atienda bien como yo me lo veré. Dele 399.000 masivas. No me repita, señora, soy sordo, señora. ¡Ay, la viejilla! Oiga, señora, por favor, cortela, hombre. Hola, señor, sí, señor, sí. ¿Con qué gente, Arturo Paz? Me está sacando así, yo le voy a tener que colgar porque yo estoy atendiendo. Perfecto, pues, y atiendo gente muy bien que no me trata así, así que por favor, ¿ya? Mira, Zafata del Calero, chico, a usted no le hacían historia porque cuando usted estudiaba no había historia todavía. Usted aprendió a caminar a los dos días porque la tía no estaba caliente. Oiga, ya, me voy a calmar. Ya, compro, voy a comprar una. Ya, venga, se lo espero. Ya, deme la dirección, pues, deme la dirección, pues. Deme la dirección. Ademiamaca. Bueno, ¿por qué se queda callando, hombre, si yo estoy anotando? ¿O qué cree que yo soy el viejo tonto? No, es que la sierra está hablando, es que el cliente es que estoy vendiendo. Bueno, me va a atender a mí, o va a atender a otra, a mi café que va a comprar. Usted no va a vender. Porque si va a venir con esa, con esa, yo le echo a los carabineros. Y claro que voy, pues. Ah, venía. Usted sabe que soy yo, ¿no? Usted sabe que soy yo, ¿no? Usted sabe que soy yo, ¿no? No importa. Ah, no importa. Ya va a ver cuando la tritura y con el sable. Ah, venía, mata, ya. ¿Cuatro dos? Sí, sí, nadie va a ir a su local. Tres, cuatro, dos. Ah, ¿y usted sabe que soy yo? ¿Cómo? ¿Quién será? Por tonta la beja metida. ¡Por tonta la beja metida! ¡Qué horror! ¿Dónde es el leónio? Tres con cincuenta y tres, un viejo amargao, que ella de repente llama y no tiene la ciencia. No. Pero llegó la hora del desmadre. Desmadre. Tal y como se tratase de un gurlízer satánico, a veces estas mierdas tienen buena ocurrencia. Tocando una buena pieza de rock, a sabiendas de que está prohibido en esta radio tocar ese tipo de estridencia. A lo cual, ellos proceden a agarrarse firmemente sus partes pudendas y a meterse en la raja a la programación musical de tu jefe. No dejes que nada ni nadie interrumpa tu pacífica existencia. Y echa afuera, porque... Se tiende el desmadre en el portal del web. ¡En el desmadre de hoy! Tenemos temas de rock propuestos por Freddy Black y La Tencha. La Tencha está por ahí, va a proponer uno. ¿Le dijiste? ¿La avisaste? Sí, la avisé. ¡Tencha! ¡Tencha! Me dijo que le gustaba escribir. Estaba ahí en el cielo, ¿no? Estaba aquí recién. Vino a tomarse un tecito, sacó una energética y se fue. ¡Tú vos de la Tencha, vos! ¡Anda a buscarla, vos! Ya, voy a buscarla. ¡Tencha! Pero mientras tanto, vamos a proponer las dos primeras canciones. Ya. ¡En la uno, Freddy! Eros Smith con Lock in an elevator. ¡Yeah! 78 tiene el clonco. ¿Cuánto? 68. ¡Veja! Steven Tyler. En el número 2, nos quedamos con un tema de Black que propone lo siguiente. Crazy little thing called Love. ¿Cómo? Crazy little thing called Love. We're the same. Como. En el número 2, nos quedamos con un tema de Black que propone lo siguiente. Ya, voy a buscarla. Ya, apúrate, apúrate, apúrate. Apúrala, apúrala, apúrala. ¡Tencha! Bueno, ojalá, de hecho es Freddy, fue corriendo. Igual que un alf. ¡Tencha! 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 Ahí viene la tencha, viene, 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 parece que viene. ¿Viene o no viene? Ahí viene. Ahí viene la tencha. Jota, disculpe, Tenchita. Usted dijo que quería participar. Off the record que le gustaba Creedence, 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 Revival. Miren, la 1, para que sepa, Tencha, mira, va la 1, mire. En la 1, Arosmith. Arosmith en la 1. Bueno. ¿Qué te está ahí? Siéntala, frenta el asiento. Ahí está, Tenchita, perdón, Tenchita. Pero ponle más fuerte, tengo tenchita. Más fuerte, Espíritu, ya. Más fuerte, ahí está, Espíritu. Más fuerte. Más fuerte, Espíritu. Ahí viene, solo la tencha. El a 1, ¿qué? ¿Aló? Hola, ¿cómo está? ¿Con quién no hablo? No, Tencha. Es para el tema del desmadre. ¿Ah, para qué? Para el desmadre. Ah, el desmadre, ya. Desmadre. El desmadre. Desmadre. En la 1. Ya. ¿Cachai? Arosmith. ¿Qué buena está? No, 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 este es Queen. Queen. Claro. Y en la 3 va usted. Ya. Una neta. Guadana, ya. ¿Sí? Preséntala. Así lo tengo yo. Ah, sí. Sí lo tiene la tencha, ¿viste? Y aquí en el 3 por la tencha. Háblate, Tichita. Hola, Guadana. ¿Aló? Hola, guadana. Buadana. Hola, vieja rica. Buen saludo. Muy bien, güechito. ¿Cómo está usted? Está aquí excelente. Qué bueno. Oiga, ya, 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 ya. Una vota. Una, dos, tres. Por el flag, por la de Queen. Ah, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. No me voy a dejar por ti. Fuera a ti. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Buenas, Freddy. ¿Cómo se llama? Buenas. Hola. Ya, muchas gracias. Ya, un, dos, tres. Chao, pa' fuera. Chao. Hola. Hola. Hola, mi vida. Mejita. Hola, viejita linda. Mejita rica. Aquí me están manoseando estos cabros, guachitas. Hola, qué rico. Sí, yo estoy entregada. Sí, anda con calzones chicos, la vieja. Sí, porque miento. Sí. ¿De monito? ¿De las muachas? No, no, no. ¿Le saco una selfie? No, 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 no. ¿Le saco una selfie, la tonta? No, no, no. ¿Le saco una ruerta? Nada. Uno, dos, tres, guachitas. Yo quiero votar por las dos. ¿Ya? Yo quiero mandar un saludito. Por supuesto, mi hijita. La radio es suya. Yo quiero mandar un saludito a la Marcia, la Elis y la Tableta. Chao, vamos a la radio. ¿Cómo quieres pensar, Tencha? Ya, pero ¿cómo pensar? McQueen con dos votos. Sí. McQueen con dos votos. Vamos, McQueen. ¿Aló? McQueen con dos votos. ¿Aló? Sí. Hola, no escucha. De nuevo, Tenchita. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Cómo está usted? Hola, Tenchita. Bien, gracias a usted. Muy bien, pacuachito. Ando medio califa con estos cabros acá. ¿Tienes el panito? Sí, sí, pues así me gusta a mí. Uno, dos, tres. Las tres, Tenchita. Muy bien. ¡Uno pa' mí! ¡Uno pa' mí! ¡Uno pa' mí! ¡Uno pa' mí! Y ganó el Crayser en las cinco. No, pón de la ahí, te vamos a dar una recién. No, te quiero cazar, te voy a dar. Entonces, uno ahí y pa' allá. Sí, vamos. Vamos, vamos, dos, uno. Allá. Tencha. Sí, ¿con quién? La dos. La dos gané. La dos ganó. Chao, Chao. Chao, Chao. McQueen, se le sigue los los. Te pido el tema, Tencha. Hasta guau. Hasta guau. ¿Qué treta es, hasta guau? Chao, Chao. ¡Gracias! 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 Radioactiva, te activa, al más 569-68-36-21-33. Dígalo más lento, por favor, Moni. Más 569-68-36-21-33. Ahí pidan sus temas en Radioactiva, te activa con Juan Colín. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chucha grande, es tu madre. Chao. Chao. Hace Perinau. Gracias. Gracias. Por todo. Chao. Por el fruto. Ya van a ver, ya van a ver, cuando estos cabrones se tomen el poder. Ya van a ver, ya van a ver, no volvemos lotos en el portal del web. Durante dos horas en la 92.5, hicimos lo imposible y más para extirparte todo eso que te impide ser feliz. Fuera mala onda, va de retrochaqueteo, atrás pesadumbre. The power of Christ compels you. Ya van a ver, ya van a ver, cuando estos cabrones se tomen el poder. Ya van a ver, ya van a ver, no volvemos lotos en el portal del web. Niata en celo de oso hormiguero Freddy y cáscara de plátano alucinógena Black, se espuman del aire para volver a su forma original. Finaliza el portal del web. Otro supersónico y alocado show de la 92.5, radioactiva. Solo se vive una vez. Somos de muchos, no hay netos a tres meses.